Tango, el ausente Tango, el ausente Tango, el ausente Tango, el ausente Oigo tu voz, tu fragancia, lates solo en mi conciencia. La tesoro en mi conciencia, lates solo en mi conciencia. Oigo tu voz, tu fragancia, lates solo en mi conciencia. Lo extrañó tanto tu instancia, pero espero con paciencia, porque sé que la distancia no es el último de ausenciar. Gracias.